Y dice, Dios Padre es para salvar a las almas inocentes infectadas por los mentirosos que yo castigo a los malvados. El domingo 28 de octubre de 2002. Mi queridísima hija, el conocimiento divino es captado por solo unos pocos de mis hijos e incluso entonces solo hay un tanto que yo les permito conocer. Entender mi santa palabra es difícil para muchos y sin embargo esto es muy simple. Amo a mis hijos, pero ellos me fueron arrebatados cuando Adán y Eva perdieron su derecho a mi reino divino. Tentados por la serpiente celosa, él a quien le fue dado todo honor y favor, mis hijos le dieron la espalda a un reino glorioso en la tierra. Ellos dieron sus espaldas a la vida eterna y por esto todos sus hijos, generación tras generación, sufrieron. Mi hijo entonces fue enviado a salvar a mis hijos del infierno eterno, liberándolos del pecado. Ahora él vendrá para infundir en la tierra el paraíso original, el cual estaba destinado a ser. Hija mía, hay preparativos siendo hechos para que la batalla por las almas comience. Diles a mis hijos que estoy otorgando gracias especiales sobre ellos. Estas gracias les darán poder adicional cuando recen para mitigar los castigos. A través de las oraciones y peticiones de mis hijos, ellos pueden no solo salvar las almas de los paganos que me ofenden, sino que también pueden detener mi mano, la cual caerá para detener a aquellos que hablan en nombre de la bestia. Yo castigo a mis hijos con un corazón angustiado. Lo hago no solo para castigar a aquellos que causan un mal terrible, sino también para detenerlos de estar robando almas a través de sus mentiras. Esto es para salvar a las almas inocentes, infectadas por mentirosos, que yo castigo a los malvados. Mis hijos debéis ser fuertes por el bien de todos. La oración será el arma, la cual matará a la bestia. No será a través de la guerra, a través del poder de aquellos elegidos en altos puestos, o aquellos que dirigen mis iglesias en la tierra, que la infestación se detendrá. Será por medio de la fe de aquellos quienes son fieles a mí, Dios el Altísimo, y aquellos que aceptan a mi Hijo Jesucristo como Salvador, que el mundo será salvado. Vosotros, mis hijos fieles, seréis la llave para la salvación de todos mis hijos. Vuestras oraciones serán escuchadas. Vuestras peticiones para salvar a los pecadores serán respondidas. Os amo, os agradezco el amor que mostráis a mi Hijo y os bendito. Vuestro amoroso Padre, Dios el Altísimo.